En el acto protocolario del Día Mundial de la Alimentación, se realizó la premiación del primer concurso anual de creación de material didáctico y del primer concurso anual de elaboración de platillo saludable, ambos certámenes organizados por el sistema DIF estatal. El concurso de creación de material didáctico contó con la participación de 40 proyectos desarrollados por alumnos de diversas universidades públicas y privadas, de las carreras de nutrición, enfermería, diseño gráfico, entre otras, todos divididos en cuatro categorías. Los ganadores del concurso de material didáctico en la categoría niños de primaria y adolescentes son Rafael de la Peña y Carla Arenas, con la historieta cómic MetaMentor. En la categoría adulto sano y enfermedades crónico-degenerativas, Ana Cristina Murillo, Cecilia Canchola, Esther Sánchez y Claudia Olmos ganaron el primer premio con el juego Nutritón. El proyecto Amemos Nuestro Plato obtuvo el primer lugar en la categoría Niños Prescolares. Y Eres Sano, Arma Tu Estilo de Vida ganó en la categoría Sujeto Vulnerable. La niña originaria de Common Fort Guanajuato, Tania Presa Zárate, recibió mención honorífica por su proyecto Tren de la Salud, que implementa en su casa con su familia. Gracias por la invitación que me hicieron para poder participar y mostrar mi trabajo. Pues con esto, este juego sí sirve. Pues como tengo tres hermanos, les hice un igual y van aprendiendo bien. Aunque está sencillo, muestra que tenemos que comer sanamente y que si comemos vamos a vivir más. Por eso les agradezco a todos por haberme invitado aquí y darme la oportunidad de expresar mi opinión para mejorar la salud de los niños, para que cuando sean grandes no tengan malos hábitos. El primer concurso anual de la elaboración de platillos saludables recibió la participación de 102 recetas saludables, 62 de ellas aportadas por el público y 40 por beneficiarios de los programas de DIF estatal. Las recetas ganadoras en la categoría de público en general fueron, en segundo lugar, ensalada de arroz y chayote del chef Manuel Villafaña. En primer lugar, la pasta del buen comer creada por estudiantes de nutrición de la Universidad Humana y Mundial de León, Guanajuato. En la categoría beneficiarios del DIF, en segundo lugar lo obtuvo coctel y fruta y soya de Isabel Galván, responsable del comedor comunitario de Cañada de Bustos, Guanajuato. En primer lugar, lo obtuvo la ensalada de lentejas de la señora Herminia García, beneficiaria del Centro Gerontológico del municipio de Comonfort.